¿Qué me ha impresionado la LaTeX 3000? Lo que me ha impresionado la LaTeX 3000 es la velocidad más rápida y también el coste de reducir en la inca, que son fantásticos para llegar a más y más rápidas para no compromiso en la calidad. La LaTeX 3000 es un modelo que va a cambiar el mercado. Las aplicaciones que hemos visto en la máquina han sido maravillosas, hemos visto casi todos los materiales y te da un rango muy grande. Por ejemplo, puedes utilizar banners, puedes utilizar canvas, que la verdad funciona muy bien en canvas. S.I.V.s, materiales autoadhesivos funcionan también excelentemente bien. La LaTeX 3000 impresiona por la velocidad de la stampa con una calidad altísima. Esta es una máquina mucho más industrial, adata a la alta productividad, y la práctica también para poderla gestionar con solo un operador. En la LaTeX 3000, creo que tendremos una capacidad de producción mucho más importante, con un costo de producción mucho más competitivo. Desde que hemos introducido la LaTeX en nuestro laboratorio, hemos empezado a trabajar también para interior design, arquitectos con las posibilidades que no teníamos antes, porque con la stampa UV ciertas cosas no se podían hacer. La tecnología La LaTeX es mejor para nosotros, simplemente porque funciona inmediatamente. Así que no estamos esperando para que se sienta, no se sienta la pintura, ya que está listo, ya que está listo, y ya que podemos aplicarlo. Y ya que es mejor para la calidad y la calidad de la pintura. La LaTeX ha sido un gran beneficio para nosotros, principalmente debido a la falta de gas y la falta de solvente. Además, nuestra compañía está registrada con 14,001 ISO, así que también se mueve muchísimo hacia nuestras tasas ambientales dentro de la compañía, para meet ciertas regulaciones limitas. La tecnología LaTeX nos permite ser realmente en un modelo eco-friendly, que es realmente importante en nuestra sociedad y en el mundo actual. En términos de impresión, con más de solvente, más de solvente, más de solvente en solvente, estamos completamente en solvente en nuestra empresa y nos ofre realmente de solvente en solvente en solvente. Currently, we run solvent machines for the majority of our vehicle departments. I see that LaTeX is the way we're going to have to go for speed to market of being able to print and utilize the prints straight away, and not having to dry the actual prints or degas the prints. And also the fact that the inks on the LaTeX machine are all green guard, which is going to be a big help for environmental, government tenders, and also for school applications with the green guard certified inks. Before LaTeX, we used to run solvent machines. Our productivity increased massively purely just moving to LaTeX. It's not even the amount of time to gas out. It's even the area that you need to be able to do that. A lot of area like that we now use as storage and we used to use for racking to be able to gas the old vinyls out. I'm very impressed with the new technologies that have been implemented on this machine. In particular, the drying of the LaTeX to increase the speed. It's a very impressive machine, so something that we're going to have to look at for an investment very soon for the future. Thank you. Thank you. Thank you. Gracias por ver el video.